Será que el tiempo tiene mil estaciones y un rincón Donde se guardan esas pequeñas cosas del amor Y la melancolía se vuelve poesía entre los pliegues de mi voz Plantando las banderas que van dejando huellas y excitan la imaginación Cuando me acuerdo de ti, la magia ya volará así No te siento tan lejos, cuando me acuerdo de ti Y luego de caer vencido, solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Y si la piel es frágil, más fácil es la tentación Y busco lo imposible